Naturalmente, esta Secretaría, como especifica en el área de seguridad, ya viene trabajando conforme al alineamiento de nuestro Intendente Municipal. Como se ha observado, la preocupación permanente y constante, no sólo del Intendente Municipal, sino de nuestra Gobernadora y de las Fuerzas Federales, que ya están trabajando para brindarle la máxima seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos. En este caso, como se ha visto hace unos días atrás, la presentación de la Gendarmería Nacional trabajando en forma paralela, conjunta, con todos los elementos policiales que tenemos en esta querida ciudad. Además de ello, hemos instrumentado unas expresiones gráficas tendientes a neutralizar todos aquellos peligros que son producto de pirotecnia, mal manejo del consumo de bebidas alcohólicas, tránsito vehicular. Es decir, estamos trabajando muy fuerte para neutralizar y minimizar todos aquellos riesgos que son propios de esta época que realmente debe ser festiva. Martínez, había rumores en algunos distritos de gente que estaba trabajando, convocando para saqueo y demás. En Pilar, ¿hay algún peligro? Bueno, como usted bien dice, esto es público y notorio. Se ha visto a nivel nacional, en general, a lo largo y a lo ancho del país, que hay gente malintencionada que pone en zozobra a la ciudadanía cometiendo apología del delito y o cometiendo el delito de intimidación pública. Cuestiones estas que están siendo severamente observadas a fin de producir las sanciones con el máximo rigor que impera la ley. A Dios gracias, todas las actividades preventivas que estamos desarrollando en Pilar tienden a neutralizar esto y disuadir a aquellos malintencionados. Interpretamos, pretendemos y aspiramos a que el criterio y la sana lógica y el buen juicio eviten estas actividades. ¿De todas maneras siempre van a estar en alerta, personal dispuesto? Naturalmente. Está toda la policía, como se ve ostensiblemente, en la vía pública, atenta a todas las cuestiones que puedan, en realidad, ofender o lesionar la tranquilidad y el orden público. De todas maneras, bueno, va a haber un poco más de precaución que los días normales. Total, absolutamente total. Es decir, todos los esfuerzos se vuelcan, como debe ser, en la tranquilidad y bienestar. ¡Gracias!